Es el que le va a cambiar el rostro a este país Justicia para todos, ese es el plan Necesitamos un liderazgo que ponga a Venezuela primero y una vez por todas Nosotros queremos un partido, nosotros queremos la juventud, nosotros queremos la fuerza, nosotros queremos la esperanza Y nosotros vamos a lograr vencer cualquier otro cambio que nos ponga por delante Julio Borges, primero Venezuela, primero justicia Gracias por ver el video